Cuando ayer viniste a mí, me costó trabajo, amor Entender que te alejabas, que te ibas Me quedé jugando ahí, con la mano en el bolsillo Solo porque sí, yo no te voy a decir Como todo el mundo que he encontrado otro cariño Como el tuyo No es verdad, no lo encontré Es mentira, ni siquiera lo busqué Esto me duele más que a ti Tú me empujaste a decidir Es tan difícil dejar de mirarte Todavía Pero no voy a voltear Ni siquiera discutir Porque si veo tu boca que tiembla Me quedo y olvido No estoy aquí por ti Este encuentro aquí es casual Eres tan igual a ti Que no van a convencerme Tus amigos Son mis dedos Los que tiemblan, ya lo sé Suéltalos Mujer, ¿qué esperas? Que no ves Esto me duele más que a ti Tú me empujaste a decidir Es tan difícil dejar de mirarte Todavía Pero no voy a voltear Y ni siquiera discutir Porque si veo tu boca que tiembla Me quedo y olvido Vete ¿A qué empezar? Esto me duele más que a ti Tú me empujaste a decidir Tú me empujaste a decidir Es tan difícil dejar de mirarte Todavía Pero no voy a voltear Y ni siquiera discutir Porque si veo tu boca que tiembla Me quedo y olvido Esto me duele más que a ti Esto me duele más que a ti Tú me empujaste a decidir Es tan difícil dejar de mirarte Es tan difícil dejar de mirarte Todavía Pero no voy a voltear Y ni siquiera discutir Porque si veo tu boca que tiembla Me quedo y olvido Pero no voy a voltear Porque si veo tu boca que tiembla Y ni siquiera discutir